Yo nací frente al mar, pero no soy un pez El azul de las aguas rebosan mis ojos Yo nací frente al mar, pero no soy un pez Y me hace llorar el olor de la sal Reencarnación de flor a sol, de sol a pez, de pez a nada Reencarnación alguna vez, sabré quién fui, sabré quién soy Sabré quién soy Yo nací entre los árboles, pero nunca fui hoja Ni siquiera fui tronco ni rai vegetal Yo nací entre los árboles, pero nunca fui hoja Y el olor de la tierra me hace llorar Reencarnación de flor a sol, de sol a pez, de pez a nada Reencarnación alguna vez, sabré quién fui, sabré quién soy Reencarnación de flor a sol, de sol a pez, de pez a nada Reencarnación alguna vez, sabré quién fui, sabré quién soy Sabré quién soy Yo nací volador, pero no tengo plumas Y me gusta el sabor y el color de la bruma Yo nací volador, pero no tengo plumas Pero me hace llorar, volar bajo el sol Reencarnación de flor a sol, de sol a pez, de pez a nada Reencarnación alguna vez, sabré quién fui, sabré quién soy Reencarnación de flor a sol, de sol a pez, de pez a nada Reencarnación alguna vez, sabré quién fui, sabré quién soy Yo nací en la montaña, pero nunca fui nieve Nunca fui la corriente de un torrente al bajar Yo nací en la montaña, pero nunca fui nieve Pero el viento en la cumbre, me hace llorar Y ahora estoy listo Zajú ahí